Hola, ¿qué tal? Volvimos a la presencialidad de los colegios, volvimos a las escuelas, a los colegios, a las universidades y volvió el famosísimo tema del bullying. Bullying, abuso sobre un niño o una niña, sobre un hombre o una mujer, donde otros se burlan, otros ridiculizan, otros hasta agreden físicamente a un niño o una niña, a un hombre o a una mujer. El bullying es un tema que, dijéramos, viene por temporadas, por oleadas. Cuando hay un caso como el de Estados Unidos, donde un niño no pudo resistir el acoso de sus compañeros y se suicidó, entonces en eso la sociedad se toca, allí todos nos conmovemos sin lugar a dudas que es para ello y empezamos a mirar y a revisar, pero mientras que no haya un tema así de escandaloso, lo resistimos, nos quedamos callados, no decimos nada y tratamos de pasar de agacho. Pero ahí está el tema del bullying. El bullying no sucede solamente en los colegios y en las escuelas. El bullying no solamente es de ahora. Ha habido toda la vida y el bullying no solamente sucede, como les digo allí, sino en familia. En familia, cuáles no se han reído un poco ya adultos, los hermanos reunidos en familia, aquí en la reunión familiar. Nos burlábamos del hermano menor y le decíamos que él era recogido, que una loca lo había traído y lo había dejado en la puerta y que papá y mamá se habían angustiado y que lo habían recogido y burlarse los hermanos mayores de los menores, hacerles todo el bullying de la vida, ridiculizarlos. El niño o la niña chiquito, dependiendo de su hermano al cual adora y lo mira así como un héroe y ese hermano o hermana lleno de o celos, competencia, envidia o de esa prepotencia que da ser los mayores burlándose de chiquito, de la chiquita, haciéndole todo el bullying. Eres recogido, eres feo, tú no eres de esa familia, a ti te trajeron y te adoptaron. Todas las cosas que se le dicen a los niños y a las niñas y viene en familia, dice que en el lugar donde mejor nos podemos sentir y en el lugar donde mejor nos tratan, ¿será verdad? Pero luego claro, podemos pasar al colegio y a la escuela y el niño más inseguro, posiblemente un niño o una niña muy sobreprotegidos, donde tienen la sensación de ¿dónde está mi mamá? ¿dónde está mi mamá? Y llegan al colegio y se convierten en miel para las moscas. ¿Por qué? Porque los niños como no tienen el filtro de la cultura y del raciocino que los va conductando, los niños y las niñas son muy crueles y terminan cogiendo o tomando alguno de chivo expiatorio y le cae toda la agresividad, todas las maldades de la vida. Ustedes saben, las historias son espeluznantes, dañarle los cuadernos. Tuve una historia muy muy fuerte de una niña que con tanta rabia. Es una historia increíble. En su casa habían matado a una rata, un ratón. Cogió el ratón, lo metió en una chuza plástica y lo llevó al colegio y se lo puso a una compañera en el cuaderno. Historias de un bullying muy fuerte, pero es la sociedad la que de alguna manera patrocina el bullying. Cuando uno caricaturiza, cuando una persona se burla y se ríe del otro imitando sus defectos físicos, imitando o colocándole un apodo de animal. Aquí en Colombia al presidente Duque se le hace bullying. Con todo el que lo podamos querer o aceptar como hombre, buen gobernante o no. Cuando la gente le dice el cerdo de Duque, eso es bullying. Burlarnos de los demás y además lo patrocinamos y nos reímos todos. Y es un niño y una niña ve esto y te lo podría preguntar. ¿Por qué tú sí te puedes burlar del presidente y yo no me puedo burlar de mi amigo? ¿Por qué tú sí puedes hablar más de los migrantes? Por ejemplo, cuando tratamos tan mal a la gente de otra condición social, de otro color de piel, de otro color de pelo, de gente con defectos físicos. Y los adultos nos reímos de esos defectos y nos lo consideramos un gran chiste, el que tiene el mejor humor, la mejor frase para calificar una conducta que no sea, entre comillas, la aceptada por la sociedad. Nos sentimos muy orgullosos y juan, juan, juan las carcajadas. Pero ahí están los niños y las niñas mirándonos burlarse de otros. ¿Y por qué entonces el bullying de los colegios es el malo? Las crueltades son muy fuertes y siempre hay un halo de superioridad. Nosotros nos sentimos muy mal con las diferencias y la inseguridad hace que nos sintamos, que queramos sentirnos superiores a otros o llenos de envidia porque el otro o la otra tiene lo que yo quisiera. Y la única manera de poder detener esa, ese espiral de éxito que tiene mi amigo o mi compañero es burlándome, ridiculizándolo o haciéndole mofa, haciéndole bromas muy pesadas. ¿Para qué? Para acallarlo, para arrinconarlo. El bullying en los medios de comunicación, en las redes es totalmente fuerte, es muy atosigador. Y llega, si la persona no está preparada, si el niño o la niña no tiene los elementos preparados puede llevar al suicidio. Ser diferente, ser señalado por mi condición social, por el color de mi piel, por algún defecto físico, hay personas que no lo resisten. Porque hay niños y niñas que de pronto sus propios padres son los primeros que se avergüenzan de ellos, sobre todo con la gordura, con la gordura o con la homosexualidad o el lesbianismo. A veces papá y mamá son absolutamente despiadados. Y si en casa, en el lugar donde dicen que me deben de querer más, me tratan mal, pues vas minando la autoestima de este niño y de esta niña y llega un momento en que no resisten más. Y como dijo el niño de Estados Unidos que se suicida, ¿vale la pena vivir? Si esto es a los 12 años, ¿qué me espera de aquí en adelante? Yo no tengo nadie en quien agarrarme, en quien confiar. Mis padres no me creen, los profesores no lo aceptan, la gente se burla, mis amigos se burlan. ¿Qué me queda? Pues claro, queda el camino de, entre comillas, desaparecer. Dormirme sin ni siquiera medir las consecuencias de que es un suicidio, pero es no soportar más este grado de sufrimiento. El bullying es un bullying que las sociedades competitivas como las nuestras permiten, fomentan y casi que en algún momento gratifican o premian. Aquí hay un columnista en Colombia absolutamente aterrador para burlarse de los demás y merece un premio por su ingenio y su creatividad. Entonces créanme que cuando estamos criticando el bullying no hay ninguna medida gubernamental que lo pueda prohibir. Es otra vez educación y educación. Si no educamos y desde la casa empezamos a tratar de otra manera, empezamos a hablar en términos diferentes, no despectivos, papá y mamá podríamos hacer un muy buen ejercicio. Intenta caer en cuenta en una semana de cuántas personas hablas mal en tu casa. Y ahí están tus hijos y tus hijas, niños, adolescentes, dispuestos a escuchar. Tú de quién hablas mal mamá, de quién hablas mal papá, de quién te burlas. Ese hijo de tantas de mi jefe, ese narizón, ese cuatro ojos, aprendemos qué tantos calificativos, despectivos decimos. Y tus hijos y tus hijas aprenden no tanto de la perorata que les digas hay que portarse bien, hay que respetar, no. Aprenden de lo que somos nosotros, de aquellas cosas que se nos salen creyendo que no hay espectadores listos a copiar y a repetir nuestra conducta. Entonces papá y mamá, el bullying es un bullying social, casi que patrocinado por toda la sociedad y que empieza en casa y que empieza con los comentarios que hacemos y que tenemos que empezar a corregir. Pon la tarea, hagamos una tarea familiar, hagamos un ejercicio. Aquel que hable mal de otro, que se burle de otro, pongamos pequeñas penitencias y así en casa todos somos conscientes de que tenemos que respetar la diferencia, de que si no somos iguales, si hay distinciones, no significa que tenemos que burlarnos de los demás. Así como no quisiera que mis hijos se burlaran, así como no quisiera un matoneo, enséñales a ellos que no es bueno que lo hagan, porque así como no es bueno que lo reciban. La famosísima frase, la filosofía de todo el mundo, la filosofía universal, no hagas a otro lo que no quisieras que te hicieran a ti, también es válida aquí. Pero recuerda papá y mamá y colegio, hagamos en el colegio también el ejercicio, pequeñas penitencias para quienes hablen mal de otros, para quienes no tengan la capacidad de respeto por seres que no son como nosotros, no tenemos que ser iguales a los demás, pero trata de no fomentar la competencia, trata de no fomentar quién es mejor, quién es más bonito, los reinados de belleza, los concursos para el primer puesto, el segundo puesto, aún el mismo deporte, se vuelven elementos muy competitivos que ojalá la cultura y la sociedad pudiera hacer, por ejemplo el deporte, pero menos competitivo, menos despiadado, ya hay pruebas muy bellas de gente que no quiere solamente competir y que es solidario con las personas que están allí. Recordemos lo que le pasó al colombiano en los juegos de invierno donde el que llegó de primero se paró a esperar al último y resultó ser un colombiano para decirle aquí estoy, no solamente es competir, no solamente es ganar, no solamente es despreciar los que no son como nosotros, tenemos que aprender a aceptar que somos muchísimos seres humanos y todos merecemos la pena ser respetados.